Música Este domingo 4 de septiembre en el Corregimiento de Genoy se llevará a cabo la primera eliminatoria de la versión número 14 del concurso municipal de música campesina, iniciativa liderada por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura. El objetivo es fortalecer la identidad del campesino de los corregimientos de nuestro municipio de Pasto. Cabe anotar que son unos premios representativos que se les da a ellos en consecuencia de todo su bagaje cultural, su identidad y todo lo que ello representa alrededor de las vivencias de la vida cotidiana de los corregimientos. El concurso está categorizado en dos modalidades o líneas de producción que son tradicional y nuevas tendencias. La primera interpreta los aires de la música campesina con las expresiones originales tanto en la música como en el texto, mientras que la segunda surge como una respuesta al interés de las nuevas generaciones en la función de expresiones musicales tradicionales y modernas. Las fechas se darán todos los domingos a partir del día 4 de septiembre, que es en Genoy la primera eliminatoria. Posteriormente seguimos la de 11 de septiembre en Mocondino, la de 18 de septiembre en Obonuco, 25 de septiembre en San Pedro de la Laguna y 2 de octubre en Pasto. Se destaca que para esta versión se realizará el reconocimiento a toda una vida musical como un premio otorgado a un compositor campesino que se haya destacado por su aporte creativo, difusión y conservación de la tradición musical campesina. El concurso de música campesina es uno de los certámenes que reúne a los mejores compositores e intérpretes cantautores de nuestra región, de donde salen nuevos valores artísticos que se dan a conocer con su inspiración y creatividad, enriqueciendo el patrimonio cultural del pueblo pastuso.